Muy grande, muy ejercicio, muy maduro también. Creo que está iniciando la mejor parte de su carrera discípica y creo que es una participación en México y formada también. A todos los que están en el mundo, están en el mundo de la vida. No es que yo no diría para él, pero a los actores de la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 no 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 no